... Aquí en Teatro Municipal, acompañando el aniversario de un medio de comunicación que ustedes saben muy bien, es Caja de Resonancia Permanente. Lo ha sido a lo largo de los 31 años de vida, lo está haciendo en el presente y sin lugar a ninguna duda que lo va a seguir siendo en el futuro. Difusora Soriano, el lugar donde todos tienen la oportunidad de expresarse. Por ahí se está mencionando a cada instante la radio libre del Uruguay y creemos que es cierto. Libre porque puede estar, libre porque puede hacer, libre porque puede gestar cosas y libre también porque es libre de opinión, porque todas las opiniones tienen su lugarcito en Difusora Soriano. Así como lo tienen también todas aquellas personas que en algún momento necesitan por alguna urgencia o por cualquier otro motivo de un medio de comunicación, allí siempre ha estado Difusora Soriano. Yo no quiero hablar más sobre este tema porque creo que es un tema que ustedes conocen realmente muy bien y porque para lo que hemos venido esta noche al Teatro Municipal es para ver un show artístico, musical, que no sólo va a llegar a toda esta muy linda platea que se ha conformado en esta hermosa sala que tenemos en Mercedes, sino que también son muchos, muchísimos, miles de personas que están siguiendo esta transmisión que Difusora Soriano comienza a realizar desde este momento para toda una amplia zona del litoral uruguayo-argentino en el día nada más y nada menos que de sus 31 años de vida. El deseo en nombre de toda la gente que compone Difusora Soriano, algunos de los que están hoy aquí, algunos de los que están trabajando como todos los días del año y también la gente que está en estudios. En nombre de todos, porque no sólo Difusora Soriano, la conforman los operadores, locutores, informativistas, hay gente de oficina, hay gente que ustedes no la escuchan nunca, pero que también están siendo parte, están formando un medio de comunicación. En nombre de todos ellos, el agradecimiento fraterno por esta muy linda compañía que nos están haciendo. Muchas gracias. Permítanme que diga dos cositas a título personal. Estoy muy contento realmente y lo quiero decir así públicamente porque hoy es primero de septiembre y hace exactamente un año, con el dolor en mi corazón, debía despedirme de Difusora Soriano por motivos personales. Hoy el destino y la suerte ha querido que yo pueda estar compartiendo, invitado por la dirección de la radio, este show junto a todos ustedes, mis queridos amigos de siempre. Muchas gracias. Les cuento algo, simplemente algo de lo mucho que vamos a tener esta noche. Tenemos para todos los gustos, hay gente joven en la platea, hay gente no tan joven, hay gente de mediana edad, hay alguna otra canita por ahí en medio me parecen. Las luces no me dejan ver, pero creo que veo algunas canitas, ¿no? Ah, ahora sí, qué lindo. No, a mí me favorece la oscuridad, porque en la oscuridad somos todos igualitos, todo el mismo color. Bueno, muchas gracias Rigby, la gente de técnica del teatro que también está siempre atenta. A Nueva Lógica. No, a mí me favorece la oscuridad, porque en la oscuridad somos todos igualitos. Salda. Salda. ¡Gracias! 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 Vení, vení, vi cana, ni te sé a morir Vení, vení, vi cana, ni te sé a morir Vení, vení, vi cana, ni te sé a morir Si te pones a pisar, si te pones a morir Vení, 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 ven ¡Gracias! ¡Gracias! Público en general Tengan todos ustedes muy buenas noches Realmente para nosotros Más que un gusto es un placer Un orgullo estar hoy Junto a la Difusora Soriano El elemento de comunicación que tanto Nos ha dado Todo lo ha brindado por nosotros Todas nuestras inquietudes Han sido respaldadas para llegar A los grandes A las grandes masas Que son ustedes, que es la población en general No quiero hablar mucho Simplemente no podíamos faltar hoy Con nuestro humilde regalo a la radio Vaya pues entonces Las gracias a ustedes que están hoy presentes Y un feliz cumpleaños grandote Desde el director Hacia todo el personal Sin distinción De parte de este grupo que es Nueva Lógica Muchas gracias Comenzamos con un tema De level 42 Reign in the family Seguimos con un tema de Pecho Suboil Bien, las papas arriba Nos gusta, vamos Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muy amable! ¿Vamos, todos, con nosotros? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acapargarte! ¡Aún es tiempo de crecer! ¡Aún es tiempo de soñar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Allí comenzó a participar, sabíamos de sus condiciones, sabía que traía en la sangre también, bueno, dotes muy importantes relacionadas a la faz artística, porque el papá canta, porque los hermanos cantan, porque es una familia que tiene mucho amor por la canción. Y ha hecho realmente mucho por ella en nuestra ciudad, y por eso también es muy conocida. Me refiero a la jovencita de la familia. El aplauso para la jovencita de la jovencita, en el show aniversario de Difusora Soriano. Fabiana. Gracias. Sin reproches, sin mirar, amor, y en el pasado, con el alma transparente entre las manos, te amo, te amo, te amo. Cuánto tiempo escapándole al destino, soportando la apariencia, amor, siendo amigo, encontré tu amor dormido en mi camino, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, abrázame, escóndeme, no me dejes caer, pues te amo. Amor, ¿para qué renunciar a esta realidad? Mírame, se te vas, la felicidad, te preocupo a inventar conmigo la libertad. Deja ya de vivir, eso no va mal, ya no habrá otra vez oportunidad de empezar la nueva historia. Vivamos ya, te amo, te amo, te amo. Y no sé disimular, porque te amo, hoy no sirve dar un paso atrás. Si al fin de cuentas, por querernos no medimos consecuencias, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. ¡Gracias! 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 Amor que protegeré y será un honor, dedicaré a ti mucho que era Dios. Amor que protegeré y será un honor, dedicaré a ti mucho que era Dios. Amor que protegeré y será un honor, dedicaré a ti mucho que era Dios. Que es el plato fuerte o el postre de toda esta velada, que es lo que van a hacer junto a Fantasía. Nueva Lógica y Fantasía, Fantasía y Nueva Lógica, como han actuado en tantos lugares, en tantos escenarios y en lugares tan distantes del país como ustedes quizás no lo imaginen, esta noche van a estar juntas, muy juntas, tocando las dos orquestas un tema en forma conjunta. Eso va a ser para el cierre de esta velada. Y ahora yo le quiero presentar, yo voy a desaparecer durante algunos minutos, porque le quiero presentar a alguien que canta, pero esta noche no va a cantar. Que ha hecho muy buena representación, es de las figuras nuevas de Difusora Soriano. Bueno, a propósito, ustedes saben que Difusora Soriano se ha caracterizado por tener un equipo de gente más o menos estable. De los más nuevitos era yo y estuve 16 años en la radio. Hay gente de 27, 28 años como Yabandú Krosi que está por aquí cerca y no quiere decir que sí porque tiene canas y ahí está saludando. Con esta demostración, si se duerme mañana y no aparece en hora de servicio público, creo que está perdonado, ¿no? Y gente, bueno, que conoce la materia y que tiene su lugar y que se ha ganado el lugar de Difusora Soriano y ha permanecido, está estable en la radio. Pero hay figuras nuevas que son el futuro de la radiotelefonía. Porque si todos nos ponemos viejos, tiene que venir Sabia Nueva a decir, no, acá hay que cambiar esto, acá hay que empezar a modernizar. Y dentro de esa gente está una figura que ustedes conocen como cantor y ahora desde hace algún tiempo, desde hace un año, esta parte también está como periodista, como informativista y que es la persona que va a continuar durante algunos minutos en la conducción de este show aquí en Teatro Municipal. Para toda esta enorme platea que nos está acompañando esta noche y para también los miles de personas que están detrás del receptor, siguiéndonos hacia ellos también el reconocimiento, el agradecimiento por esa sintonía permanente para el medio de difusión que es Difusora Soriano. Me refiero a la figura de José María Romero, Pepe Romero. Caballero, aquí el micrófono para ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Cuando tenga audio, sí. Siempre pasa, pasan las mejores familias. Muy bien, mucho gusto, muy buenas noches. Encantado de difusora Soriano a tener esta gran familia con nosotros esta noche. Por supuesto que los personales muy, pero muy particular. Acá hay gente de todos los barrios, yo siempre he dicho que yo soy una persona de barrio, nacido en el barrio Antigas. Por supuesto que les tengo que agradecer enormemente que hayan venido a acompañarme en un momento tan especial. Como son 31 años de esta casa tan querida para nosotros y que por supuesto para ustedes también. Y me han dado la enorme responsabilidad de presentar una figura que hace muchísimo tiempo viene incursionando a todo nivel artístico. Y siempre lo he hecho realmente con acierto, con profesionalismo. En fin, como las cosas que él mismo hace. Señores, yo tengo el enorme placer de presentar nada más y nada menos que la figura de Justo Pastor Cosuelo. Y en esta noche habrán de acompañar a este excelente artista, cuatro guitarras realmente de jerarquía en el rey, como lo son los señores Barrios, Alonso, Navarro y Romero. Y por supuesto que les pido otro aplauso a este lado y a este lado y a este lado y a este lado. Y por supuesto que se prolongue también con ganas de la canción Justo Pastor Cosuelo en la fiesta de los 31 años de nuestra emisora. Muchas gracias. Bueno, voy a cantar un primer término. Bueno, dice Romero que fue el primer número vivo, que estuvo en la radio hace 31 años. Cuando la radio transmitía en forma experimental, fui el primer cantor que salió por estos micrófonos. Bueno, voy a comenzar. No traigo nada nuevo porque en realidad estamos en otra cosa, en otro ritmo, en otro ritmo. Pero voy a cantar un barco, un barco que me pertenece en letra y música, un barco que yo quiero mucho, un barco que me gusta mucho y se titula A Mi Padre. No traigo nada nuevo porque en realidad estamos en otra cosa, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo. No traigo nada nuevo porque en realidad estamos en otra cosa, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo. No traigo nada nuevo porque en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo. No traigo nada nuevo, son todos los servicios exifircan. No traigo nada nuevo porque en realidad estamos en la cabeza, en otro ritmo, en otro ritmo, en otro ritmo. Limpia verdad, mejor amigo, leal e inseparable compañero, yo sé que estás allí viejo querido, donde tan solo van los que son buenos. Yo sé que estás allí papá querido, donde tan solo van los que son buenos. En noches de dolores y de angustias, cuando la pena y el dolor invaden mi alma, yo miro esa estresita tan lejana, y así a mi corazón vuelve la calma. Yo miro esa estresita tan lejana, y así a mi corazón vuelve la calma, y ni es que se me fue con tu partida. Creía en la desazón y en el concierto, pero me da un malo frente a la vida, que le diría a un después de muerto. Papá, allí estás tú, eres estrecha. Estás en mi aquel día que te fuiste, rogando por nosotros noche y día. Mejor amigo, leal e inseparable compañero, yo sé que estás allí papá querido, donde tan solo van los que son buenos. Yo sé que estás allí, viejo querido, donde tan solo van los que son buenos. Muy bien. Ese aplauso para Gusto Pozolo. Yo decía hoy que no me acordaba realmente si Gusto Pozolo, yo lo había oído, yo era muy chiquito en aquella época. Claro, tenía dos añitos nada más. Decía que no sabía si Gusto Pozolo había sido o no el primer intérprete que cantó en vivo en la radio. El primer número vivo, así que usted fue el primer vivo. El primer vivo fue el director de la radio. Ese es lo que quería saber. El aplauso para las guitarras grabando a Lóbulo Romero. Muchas gracias a ellos también que han acompañado a Gusto Pozolo en estas interpretaciones. Bueno, que tienen algo que ver con la historia, con la radio, porque así como lo dijimos recién, Gusto Pozolo, justo fue, y estoy hablando en serio ahora sí, el primer intérprete que cantó en vivo en los estudios de Difusora Zoriano. Y después de él, ha pasado una cantidad enorme de gente que nos hubiera gustado tenerlos a todos esta noche aquí, porque ellos también pertenecen a la historia linda y grande de Difusora Zoriano. Pero ustedes saben que hubiera sido imposible. Por lo tanto, Difusora Zoriano siempre con buen criterio. Hoy, durante toda la jornada, desde que amaneció, estuvo irradiando artistas nuestros, artistas a los cuales le debemos el reconocimiento por acercarse a usar nuestros micrófonos para discutir la música, la canción, que es el idioma universal de todos los pueblos. Y a todos ellos, a los que hoy están con nosotros aquí en el Teatro Municipal compartiendo esta velada, como aquellos que no están, pero han estado alguna vez en el micrófono de Difusora Zoriano, cantando o ejecutando algún instrumento, a todos ellos tenemos el eterno agradecimiento y reconocimiento. Y decirles que siempre las puertas de Difusora Zoriano están abiertas para todos ellos. Eso, incondicionalmente, siempre es así. Tanto para la gente que se expresa a través del arte, tanto para la gente que tiene alguna noticia para difundir. Y por qué no decirlo, que también Difusora Zoriano está cuando alguna familia de escasos recursos necesita una ayuda, necesita una mano, necesita un medicamento. A veces, allí siempre está Difusora Zoriano dispuesta a solucionarle los problemas. Y pensamos que estas son las cosas que le han hecho grandes. Queremos que hagan palmas. ¿Será posible? ¿Queremos que hagan palmas? No, 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 todavía no, todavía no. Vamos a darles el tiempo correspondiente, porque le están instalando los micrófonos a la banda Mercedes. La banda Mercedes, esta noche va a ser un recital de música. Los jóvenes van a gritar, pero yo quiero que aplaudan a los veteranos, va a ser tan que cosa. Esa es otra de las cosas que un medio de difusión debe plantearse. Y Difusora Zoriano también lo ha planteado. Es decir, un medio de difusión se debe a todos. Se debe a los jóvenes, hasta a los niños, pero también se debe a la gente mayor. Por lo tanto, en radio también hay que saber matizar las cosas jóvenes con las cosas no tan jóvenes. Por no recibir las cosas viejas, que no son viejas, con las cosas de los abuelos. ¿Por qué no? Y dentro de las cosas de los abuelos, debe haber alguna guitarra, pero debe haber muchos tangos también. Por lo tanto, la banda Mercedes, excepto el primer tema que va a ser esta noche, les va a brindar un recital de música típica, con alguna voz invitada también, que no solo va a cantar con la banda Mercedes, sino que va a cantar con su conjunto. Y ya se lo mencioné esta noche. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la banda Mercedes, que atención, está cumpliendo años también, en este 1988, la banda Mercedes está cumpliendo conjuntamente con este año del bicentenario de la ciudad de Mercedes, y en homenaje a lo cual también estamos difundiendo este show aniversario de Difusora Zoriano, y en este año la banda Mercedes cumple 104 años, 104 años de permanencia, 104 años de permanencia, difundiendo culturas, difundiendo los temas que a lo largo y ancho de todo el mundo, los temas universales de la música, porque no solo hace tangos, sino que también hace un repertorio realmente variadísimo, y que ha cobrado un especial interés y una especial repercusión, ahora con la dirección del maestro Ricardo Mañani. Ahora sí, el aplauso para recibir a la banda Mercedes, que es un tema muy especial, con el cual queremos que ustedes hagan palmas. ¡Gracias! 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 Susana que brindan el sol, refleja la vallega y la vallega y la vallega y la vallega y la vallega. ¡Viva la vida! 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 ¡ Agradecemos además la presencia de los señores Alfredo Maravilla Castro de Salpimanti Milton Canilla Zubiaure, la milonga Mario Cabezas Barrios La Reina del Oeste Y una presencia muy especial Un integrante de la vieja agrupación Don Curdera y Compañía Humberto Cara de Hombre Madre A continuación presentamos a los protagonistas de este espectáculo En la parte coral, Ricardo Villalba Jorge Boletino Roberto Mauricio y Homero Mesa Y Armando Navarro En percusión, Artigas Ado, Oscar Mesa y Rubén Jiménez Teclado y dirección musical, Julio de Biase La voz y libretos de Antonio Mesa Queremos presentar un momento de recordación presente del carnaval barcedario En primer término, un homenaje a burgas que hicieron época en nuestros carnavales Por ejemplo, en el barrio Cerro Los enmascarados, los estraviados, los tragabiertos Don Mamerto, la improvisada, Don Curdera y Compañía En el barrio Este, a Macano Juan que es tu hijo Don Mondongo y Compañía Los amantes al camorrero La gran cachada y los pincha pincha En el barrio Túnel En el barrio Túnel, a las cuarenta Con razón lloraba el nene Los fantasmas Subí que falta uno La gran llenca Y la tremida En el este Los paventeros Los locos del paraíso La nueva ola de Atidio También en otros barrios La colombina Los caras pintadas Y como novedad La burga femenina Las chetas Deben perdonar Amigos Que no se nombran a todos como serían nuestros deseos Pero en estos cuatro nombres que dije la primera canción Queremos dejar nuestro reconocimiento A la gran cantidad de hombres Que de una manera u otra Supieron animar nuestras carnetonetas Con ustedes Los protagonistas No lo vieron a Senona Que no viene a criticar ¿Dónde estará el gordo a mí? Cansado de caminar Andarán por los tablados Andarán por los tablados Animando El carnaval Con tu flor Y con mis cochos Alegrando Mi ciudad Me voy Me voy Como se ha ido tanto El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo de los pinos de santo Y su historia se ha vuelto ilusión 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 Sin embargo El recuerdo Sin embargo el que llora soy yo No lo vieron a Senona Que no viene a criticar ¿Dónde estará el gordo a mí? Cansado de caminar Andarán por los tablados Animando El carnaval Con tu flor Y con mis cochos Alegrando Mi ciudad Me voy Como se ha ido tanto El recuerdo de los pinos de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro Donde podía amargura De mi mejor partitura Le puedo marcar a mi voz Y su historia se ha vuelto ilusión Como se ha ido tanto El carnaval El recuerdo del accommodations De mi mejor partitura Del recuerdo interior Entonces ya no que no Si no como se ha ido el tanto El carnaval devices conect imposible Continuos Esta noche no tengo ni quejas Sin embargo el que no la soy yo Dicen que se acabó, ya no va a aparecer Y un azul redoblante Un bobo y un castillo ¡Las boligas! ¡Las boligas! ¡Las boligas! ¡Las boligas! ¡Las boligas! que saben de muchos libros entre ellos los queridos diablos hoy los diablos te quieren cantar barrio este viejo amigo que ha nacido queremos llegar para hacerle un pedido haga un niño feliz con generosidad y el corazón abierto de la cultura que viendo lo reír usted está feliz que un niño que soñe la dulzura que en los lados te quiere cantar que el niño que soñe la luz Hoy los diablos me quieren cantar, parió este viejo amigo, que ahora sigo queriendo pegar. Para hacerles un pedido, para los niños felices con felicidad, que el corazón es lo que quiero hacer. Que el amor de Dios te suena feliz, que el niño que sufrirá el sol. Hoy los diablos me quieren cantar, hoy los diablos me quieren cantar. De este populoso barrio que es el Barrio Este, apareció posteriormente una comadre de los diablos. Y vayas y los defendió a los prestigios del barrio, esta es la reina del oeste. ¡Vamos! 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 La milonga, cariño, la murga nace del pueblo y cantará por los niños. La milonga, cariño, la murga nace del pueblo y cantará por los niños. La milonga, cariño, la murga nace del pueblo y cantará por los niños. La milonga, cariño, la murga nace del pueblo y cantará por los niños. La milonga, cariño, la murga nace del pueblo y cantará por los niños. Y cerramos nuestro homenaje con una burga que tiene su baluarte en el club atlético Salga. ¡Estos son los bales del baño! ¡Estos son los bales del baño! ¡Estos son los bales del baño! ¡Vengan todos con satisfacción lograda! ¡Ya nos vamos! ¡Muy contentos! ¡Alegraros la bailada! 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 ¡Espera de buscar! ¡Dijeron que te adoren! ¡Nosotros nunca vamos! ¡Están todos cerrados! ¡Nosotros nunca vamos! ¡Se va la mensajera! ¡La milongar ya se va! ¡Se va, se va la reina! ¡Cantando van sin parar! ¡Ya se van los antiguos! ¡Y hasta el oro, carnaval! ¡Ya se van los antiguos! ¡Ya se despega, se va! ¡Se va la mensajera! ¡Ya se van los antiguos! 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 La miloboya no está Se va, se va la reina Cantando con Simarón Ya se van los antipatí Y hasta el otro Quedan la rada Se va, se va, lo que va Con Popoto Con el vino Con el sajo Con el carilla Con el vino Con maravilla Con el vino 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 ¡Gracias! 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 Y aunque mucho lo crean, sos un campeón mundial Y aunque mucho lo crean, sos un campeón mundial Hace algún tiempo, Difusora Soriano, poco tiempo, relativamente poco tiempo Difusora Soriano hizo una renovación total de la parte técnica en sus estudios centrales pero eso no es todo, no podría funcionar bien si está todo bien en Difusora Soriano en la parte técnica, en estudios, cosa que ahora se está tratando de mejorar también para que salga un 100% bien y para que llegue a muchísimos más lugares de los que están acostumbrados a recibir normalmente Difusora Soriano Difusora Soriano tiene en este momento planes, no solo proyectos sino que también está ejecutando obras importantes para contar con una nueva antena un nuevo mástil irradiante que dará una potencia muy superior a la que tiene actualmente y que hará que lo que pasa aquí en Mercedes, los temas, los acontecimientos, las vivencias de esta comunidad lleguen a trascender fronteras mucho más lejanas de lo que está ahora será una realidad dentro de muy poco tiempo y también va a ser realidad seguramente un festival también de corte netamente popular pero para un número muy importante de público mucho mayor al de esta noche porque se piensa realizar en otro escenario un espectáculo popular para todos ustedes y para mucha gente más que lamentablemente, lamentablemente tenemos que decirlo, no tuvo acceso al teatro principal esta noche pero que a ese espectáculo sí que se va a realizar en el mes de diciembre y para el cual ya los estamos invitando, ya los estamos convocando a ustedes que es para que nos acompañen de una manera tan linda como nos están acompañando en la noche de hoy aquí en el Teatro Luzma quedan dos números que son muy importantes también para presentarles esta noche y como les dije hoy, la gente joven, que hay bastante, ¿no? hay bastante jóvenes esta noche también, está bastante surtido el público en la noche de hoy tendrá el trato fuerte cuando actúe no solo el recital del grupo Fantasía una de las orquestas muy importantes de nuestro departamento y que todos los fines de semana están paseando no solo en nombre de la orquesta sino el prestigio de los músicos de nuestro departamento por escenarios de los más diversos departamentos y también saliendo fuera de fronteras en épocas importantes me refiero al grupo Fantasía y posteriormente también la actuación en conjunto de los músicos de Fantasía y los músicos de Nueva Lógica haciendo un tema en conjunto, haciendo un tema todos juntos en una experiencia que no tiene precedentes en nuestro medio los escuchamos siempre actuar, los escuchamos siempre interpretar sus temas pero de forma individual vamos a ver qué pasa esta noche cuando logremos reunir a músicos de la talla de los que tiene Nueva Lógica y Fantasía Fantasía y Nueva Lógica todos juntos para hacer un tema que será el broche de oro de esta velada con la cual estamos celebrando los 31 años de difusora Soriano aquí en el Teatro Municipal se formó en 1987 y obtuvo el tercer premio en el Festival de Folclore realizado en Rivera y ya en 1988 en este año ha tenido premios muy pero muy importantes y va a seguir conquistando triunfos va a conseguir nuevos labros para la música folclórica de nuestra ciudad y nuestro departamento porque hay muy buen material artístico y muy buen material humano con pocas cosas llegué con pocas cosas me voy que las maletas muy llenas son para todo digo yo dejé en el camino en los la amarilla y la crueldad la burla tendría a cercar los fuerzas de la entrada entre los pobres nací y entre los pobres me crié que ricos pobres conozco y pobres ricos también no es que envidie la riqueza el que vive en opulencia es un lujo en la pobreza poder vivir con tu esencia no me importa el oro no soy como la besada en cuanto empieza a llover cambia el lugar todo lo da hay quienes gritan que sí hay quienes gritan que no por eso hay que gritan por eso hay que gritar lo que grita el corazón una cosa hay que tener en cuenta mientras se vive nada tremola a un amigo cuando un amigo te sirve en la buena o en la mala en la noche o en el día siempre la amistad ardiendo hay amigos que te pagan amigos que no te ven esos hijos son amigos y ya sabrás el por qué si andas echando la huella se te brindan como amor seco pero si andas en la mano se te escurren sin pederios se va al rebenque colgado y el matungo castigués que con su pelado rebenque muy poquito vas a hacer cuando largues el matungo y te duermas vas a ver que solo vas a dejar la venta de un proceder por eso no morirás aunque el agujero te acague la llama de tu cantil no hay sofrido que la pague por eso no morirás aunque el agujero te acague la llama de tu cantil no hay sofrido que la pague 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 bueno, muchas gracias son ustedes muy amables no tenemos sonido en ese micrófono se debe haber perdido bueno, mientras el solinista soluciona este problema le quiero comentar que en una oportunidad si ustedes estuvieron presentes en un espectáculo que hubo en la plaza Cristina Fernández, creo si mal no recuerdo invitó a unos muchachos que silbaban que subieran al escenario a silbar a ver, y por ahí yo sentía que uno y yo quisiera invitado si pueden venir a quien sabe capaz que como Carlos Sánchez o el silbador vienen y silvan acá arriba al escenario también nosotros, los músicos es decir, los que queremos hacer algo lo hacemos con todo el amor posible con toda la humildad cada uno con su sapiencia en la música ustedes pudieron ver a Nueva Lógica excelente músico van a ver a Fantasía a Mesa toda esta gente que hoy estamos acá en el escenario también con un poquito de miedo porque cuando se suba a casa tiene miedo no crean ustedes que el valor sobra para enfrentarse al público lo hacemos ya les digo con humildad y con amor bueno, lo haremos bien o lo haremos mal pero esa es la finalidad y queremos que a ustedes les guste vamos a acabar el que más y queremos que a ustedes les guste y queremos que a ustedes les guste me doy mi última día ya no me dejan Con tu nuevo huracón desaparecerá toda una traducción en un barco sur. Triste y sentimental, la civilización dejaba su puñal. En tus calles religiosos, fue donde decía mi luna, el tanto como un padrón. Ya no está como famosa curación, muchas sombras siguieron mil veces. Me pedido a los guapos de rayas, me morían por tu corazón. Y en las noches de luna fue brindas, a los padres son los de las olas. Los muchachos con sus tamborinas, cantoran su alegre canción. Los muchachos con sus tamborinas, cantoran su alegre canción. En el barrio sur, triste y sentimental, la civilización dejaba su puñal. En tus calles religiosos, fue donde decía mi luna, el tanto como un padrón. El policía ha cerrado sus cuerpos, ya no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces. El policía ha cerrado sus cuerpos, ya no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces. El policía ha cerrado sus cuerpos, ya no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces. El policía ha cerrado sus cuerpos, ya no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces. Tú no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces, ya no hay risa en mil dulces. Figueroa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Macoco va a tocar la guitarra, Walter Constantini toca el bajo y yo toco la guitarra. Esto es una confusión de patas y en el valor que va a sonar más o menos así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!